La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa ranquita tiene algo que me arranca el descontrol Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena, dame una de azúcar Dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Azúcar, 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 para la niña bonita Azúcar, 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 para la niña bonita Azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Dame dos de azúcar, dame dos de azúcar Dame dos de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Una de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Yo soy tu ídolo, tu mayor título, el número uno Soy puertorriqueño como Daddy Ninguno Dame azúcar, no sea mala fe Pa' que se mezclen a mi piel café Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos Por eso es que veo a todo el mundo como un hermano Por el ari, 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 a se busca voluntaria pa' darle al party, party Oh, 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 por el ari, 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 a se busca voluntaria pa' darle al party, party